Hola, soy Mari. Bienvenidos a mi canal de arreglos de ropa. Este va a ser el primero de una serie de vídeos que voy a grabar, explicando para qué sirven y cómo se utilizan todos estos prensatelas. Hoy voy a utilizar este pie de rodillo. Como veis, tiene cuatro ruedas pequeñitas y esto hace que se deslice muy bien sobre la tela. Se puede utilizar para coser varios tipos de tela. Por ejemplo, piel, punto, seda... Yo os voy a hacer una demostración de cómo se cose en un trozo de tela de polipiel. Primero voy a coser con el prensatelas normal para que veáis la diferencia entre uno y otro y podáis valorar si merece la pena tenerlo. Veo claramente que no estoy cosiendo bien, simplemente por el sonido de la mano. Como veis, le cuesta mucho avanzar a la tela. Es como si la máquina no tuviera buen arrastre. Se va quedando la tela pegada. Las puntadas las da muy pequeñitas y por la parte de atrás, si veis, se va quedando la tela encogida. Tiene más arrastre por la parte de atrás y por delante no avanza la tela. Voy a cambiar el prensatelas para que veáis la diferencia. Además, este prensatelas se pone de maravilla. Simplemente con un clic y ya estaría cambiado. Como veis, la tela avanza de maravilla. No. 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 mirad yo creo que la diferencia es muchísima así es como nos cosía antes y así es como cosía ahora a ver que corto todos estos hilos veis yo creo que las puntadas quedan perfectas y la tela no tiene nada que ver lo encogida que estaba antes por aquí por la parte de atrás si veis todo esto estaba encogido y ahora por este lado nada a ver si lo podéis ver bien así es por este lado está totalmente totalmente liso si te ha gustado este vídeo dale a me gusta compártelo con tus amigos y si aún no lo has hecho suscríbete a mi canal también puedes darle a la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que voy a seguir subiendo hasta pronto un saludo